Realmente impresionante, espectacular, uno de los más lindos que he visto para la educación de Santa Fe, este nuevo Instituto del Profesorado número 60, desde hoy 27 de septiembre. De verdad que hay que felicitar a la municipalidad porque no es común, no es común ya de por sí, inaugurar un nuevo edificio para la educación y mucho menos que haya sido encarado y realizado por un gobierno local, un gobierno municipal, como bien decía Jorge, esa es una responsabilidad que le cabe a la provincia. Y de verdad estamos haciendo muchos institutos del profesorado nuevos porque el problema que tenían ustedes lo tenían casi todos los institutos del profesorado de la provincia que utilizaban edificios prestados, escuelas primarias, secundarias, o se tenían que dividir en varios lugares para dictar sus materias, sus cursos, pero ustedes nos ganaron de mano. Antes que llegara la provincia estuvo la iniciativa de la municipalidad. Y cuando Jorge me dijo que iban a comenzar el edificio, yo por supuesto le creí, pero nunca me imaginé que en tan solo, 18 meses, en un año y medio, el edificio iba a estar terminado, que lo íbamos a estar inaugurando como hoy. Además debo felicitar también a las profesionales que han diseñado, que han hecho el proyecto, es realmente muy moderno, muy alegre, muy atractivo. Nos habla mucho el edificio de lo que va a ocurrir al interior del mismo, ¿no? Donde vamos a tener educación de calidad, educación de la mejor, para los nuevos docentes y también para los técnicos que aquí se están formando y se van a formar en el futuro. Y el edificio tiene que hablar de eso, de un edificio moderno, de la educación del siglo XXI que queremos para la provincia de Santa Fe. Invertir en educación es probablemente la mejor inversión que puede hacer un gobierno. Es la mejor de las obras, porque es invertir en capacidad, en capital humano, invertir para las presentes, pero también para las futuras generaciones. Invertir en educación es la llave maestra para la transformación de la sociedad. Si queremos un país mejor, si queremos una economía desarrollada, una economía del siglo XXI, una economía del conocimiento, es decir, queremos incluir socialmente a todos los sectores de la población, no tenemos ni ustedes ni nosotros ninguna duda. La gran herramienta es la educación. Así lo hizo este país a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, formando generaciones y generaciones, muchas, en poco tiempo, con la mejor calidad educativa para aquellos años. Argentina se había convertido de golpe en una potencia de desarrollo económico, de ascenso social, pero fundamentalmente se destacaba en el mundo por la calidad educativa. Y creo que tenemos que recuperar ese lugar. Y ustedes desde aquí están haciendo un aporte realmente importante. Así que de verdad, felicitaciones a todo el equipo directivo, al equipo docente, a los estudiantes, que seguramente han peleado mucho para lograr este objetivo, a todo el equipo municipal y a toda la comunidad de San Carlos, porque en definitiva esto se hace con los recursos de ustedes. Esto demuestra también que cuando hay buena administración, cuando hay una administración honesta y austera, son muchas las cosas que se pueden hacer. Ojalá la Argentina se pareciera un poquito más a San Carlos. Ojalá a esta hora, en vez de estar discutiendo cambios de ministros, problemas económicos, el dólar que se dispara, la inflación, pudiéramos estar hablando de educación, pudiéramos estar pensando en el futuro como lo están haciendo ustedes. Santa Fe es una provincia privilegiada. No quiero decir que es la mejor provincia. No estamos cerca. Es una gran provincia porque tiene un extraordinario capital que proviene probablemente de nuestros antepasados, de aquellos inmigrantes que llegaron desde Italia, desde España, de Alemania, de Francia, desde Suiza, en los que fundaron los tres San Carlos, los que fundaron la mayoría de los pueblos de esta hermosa provincia. Son los que nos negaron los valores del esfuerzo, del trabajo, pero también de la honestidad y de la decencia, que en la base de cualquier sociedad con corrupción y saqueo de los fondos públicos no hay proyecto que pueda ir adelante, ni proyecto liberal, ni populista, ni de izquierda, ni de derecha. Ningún país puede funcionar de esa manera. Y creo que aquí tenemos el privilegio de trabajar con honestidad, de poner los recursos donde hay que ponerlos. Podemos acertar a veces y cometer algún error en otras ocasiones. Pero siempre estamos priorizando lo importante, la obra pública, la educación, la salud pública, que son las políticas de Estado que deben caracterizar a un país y a una provincia que quiere construir un futuro mejor. Tenemos un sector productivo que nunca baja los brazos. Sector agropecuario, agroindustrial, pequeñas y medianas empresas y productores, cooperativas, gente que trabaja en las buenas y en las malas. Venimos de dos años de inundaciones. Venimos de un año de sequía, con una crisis económica muy profunda. Y sin embargo, el año próximo, el sector agropecuario, especialmente de esta provincia de Santa Fe, va a demostrar una vez más que es el motor de la economía y la herramienta para recuperar el trabajo y la actividad económica de la Argentina. Y eso lo vamos a hacer porque aquí se piensa en el futuro y se trabaja, no se especula, aquí nadie está pensando en cuánto va a valer el dólar el día de mañana, aunque por supuesto es una referencia. Aquí todos están pensando en la educación, están pensando en el trabajo, en cómo producen más, en cómo generan más empleos. Esta es la Argentina que queremos. Por eso, simplemente felicitarlos, agradecerles porque nos dan un buen ejemplo, para mostrarle a todo Santa Fe, para mostrarle a la Argentina. Nosotros también hacemos una administración austera y tratamos de recortar gastos donde no es necesario. Pero no ajustamos la educación, no ajustamos la salud pública, no reducimos la obra pública. Y hoy podemos decir con orgullo que 40.000 familias santafesinas tienen un sueldo a fin de mes gracias a las obras de la provincia de Santa Fe. Y con este edificio, algunas más todavía. Así que, vamos Santa Fe con la educación, vamos con nuestros docentes, que son los que hacen la educación, con nuestros equipos directivos, que nos llenan de orgullo, porque en cada establecimiento que recorra la provincia hay un proyecto innovador, hay nuevas experiencias, hay buenas prácticas, vamos aprendiendo uno de otro y vamos construyendo un gran proyecto educativo que hoy se destaca a nivel nacional, por la calidad de la enseñanza, pero también por la inclusión educativa, porque demostramos que no son cosas contradictorias. Podemos tener la mejor educación y también abrirles las puertas del sistema educativo a todos los jóvenes, a todos los niños y a todas las niñas de nuestra provincia de Santa Fe. Felicitaciones San Carlos y adelante.